Hola, soy Enrique Jurado y vamos a hablar de creencias. ¿Qué es una creencia? Pues una creencia es un pensamiento, es una idea, es una opinión, todo eso, pero resulta que esa opinión, esa idea, ese pensamiento se ha convertido en una absoluta verdad para ti. Y eso es lo que tienen las creencias, que pensamos que son reales cuando realmente no lo son. Y muchas veces estas creencias son la base de nuestras miserias, de nuestros problemas. Por eso es muy importante identificar en cada situación cuáles son las creencias que las sustentan, cuáles son mis opiniones, cuáles son mis para qué es. Todo eso es lo que me va a decir la creencia. Normalmente suelen ser este tipo de creencias, comienzan con un no puedo, no valgo, es imposible, es difícil, esto no está bien y lo que siga detrás. Eso son pensamientos, eso en el fondo son palabras o son ideas, pero no tienen por qué ser así siempre. Y aquí lo más importante es entender que una creencia limitante puede ser igual de verdad o igual de mentira que una creencia potenciadora. Si le digo por ejemplo yo no valgo, puedo darle la vuelta al yo no valgo y puedo decir yo sí que valgo. Las dos tienen razones para ser verdad. La pregunta no es quién lleva razón o quién es verdad, sino cuál de ellas es útil para ti, para lo que quieres conseguir en la vida, para lo que quieres conseguir en tu día a día. Entonces aquí de lo que se trata es de dar de comer a tu parte útil. Hay un cuento muy chulo con respecto a esto y es de un jefe indio que está alrededor del fuego y están todos sus nietos preguntándole, pidiendo el que cuente historias. Dice abuelo cuéntanos la de los lobos. Dice otra vez, pero si os va a contar el otro día. Sí, pero nos encanta. Los nietos, como son tan inteligentes, le piden de nuevo al abuelo alrededor del fuego que le cuente de nuevo la historia de los lobos. Y entonces el abuelo, por complacer a sus nietos, les dice, sabes que dentro de tu cabeza hay dos manadas de lobo que están en continua gresca. Una manada de lobo representa el enfado, el miedo, la ira, la muerte, la podredumbre, la tensión, la angustia. Eso es lo que representa esta manada de lobos. Los nietos se quedan así, un poquito asustados, pero luego tienes la otra manada de lobos que también pelea contra esta otra que representa la bondad, el bienestar, la alegría, la paz, la generosidad, el amor. Esas dos manadas de lobos cada día por la mañana hasta que llega la noche están continuamente en batalla. Entonces dicen los niños, abuelo, ¿quién gana? ¿Quién gana? Pues sabéis qué? Que esa batalla depende de cada uno de vosotros. Y esa batalla la va a ganar a aquella manada de lobos que tú elijas alimentar. ¿Te suena esto, verdad? Alimentemos a la manada de lobos que nos va a venir bien, la que representa el amor, la que representa el bienestar. Alimentemos esta. ¿Que va a surgir esta? Sí. Porque esta ahí es las dos caras de una misma moneda. Y es importante que nosotros entendamos que somos las dos cosas. Pero si nosotros dejamos de dar de comer a esta, para dar de comer a esta, esta será fuerte. Y es posible que haya algún día donde ésta se haga fuerte por circunstancias de la vida, por circunstancias de situaciones terribles y trágicas que a veces pasan en la vida. Y que éste se haga grande. Pero si éste está con un buen gimnasio emocional, está trabajada todos los días, cuando éste intente hacerse fuerte, ésta ganará siempre. Y es posible que alguna batalla la gane la manada de lobos negativa. Pero normalmente la guerra la va a ganar. La manada de lobos que tiene creencias potenciadoras. Y eso es lo que buscamos, señoras y señores, con el tema de las creencias. Las creencias las tenemos, pero nosotros las podemos elegir. Eso sí, normalmente las que vienen por defecto suelen ser negativas. Cambia cada una de ellas y dale de comer a la positiva. Si quieres aprender coaching, si quieres aprender inteligencia emocional y PNL, ya sabes dónde estamos. Darte Human and Business School. Darte Humanito Radio. Darte Manales Radio. Darte Humanito Radio. Darte Humanito Radio. Gracias.